¿No estamos? Quedó perfecto para la siguiente ceremonia del venadito azul aquí en el cerro, junto a nuestro abriguito. Aquí estamos otra vez ofreciéndonos nuevamente a la gran energía, a la madre, ofreciéndoles un poco de nuestro sudor a mis hermanitos que han de disfrutar del venadito azul próximamente. Bendiciones para todos, bendiciones para File, incansable, viejo, incansable, parece un chamaco de 15 años ese güey, incansable, lo admiro. Parece a mi abuelo, así era incansable, como ese güey. Ahí está, la primera vez que veo que se sienten todo el día ese güey, no mames. Esa es la energía del campo, esa es la energía. La gente que entra en contacto con la energía sagrada de la tierra, incansable, así es File. Y ahí estamos nosotros, siempre, que nos permita la energía suprema, gozar de esta belleza. Mira nomás. Que belleza, Dios. Que más quiero, que más queremos. Esto es felicidad, esto es amor. Gracias a todos, mis hermanitos, mis hermanitas. Estamos retirando después de esta jornada. Desmonte y limpieza. Ahí estamos. Güem, gracias File. Y la saludan, nos estamos. Ahí estamos. ¡Au!